¡Aquí estamos otra vez para honrar con el paloteado a los santos, justos y pastor, patronos de esta hermosa villa! Somos un grupo de amigos y un buen rato os queremos hacer pasar. Que os olvidéis de la crisis y reídnos un rato, que nos hace falta. ¿Quién eres tú? ¿De quién haces hoy aquí? Te hago de mayoral. ¿Y quién es el mayoral? A ver. Yo soy el jefe de Rabadán. Tenemos unas ovejas y yo soy el jefe. Y el de Rabadán es el que trabaja para mí. ¿Por qué triunfa tanto este acto? ¿Por qué la gente sigue viniendo y sigue gustando tanto? Porque es una tradición del pueblo de toda vida y son cosas que le pasan a alguien y aquí se pueden decir. Puso un día la lavadora y la quiso aprovechar. Pantalones, calcetines, camisas, calzoncillos, todo bien lleno. La llenó hasta los topes porque así en agua y luz podía ahorrar. Su sorpresa fue cuando Fancho Fala y no tenía jabón, así no podía lavar. Menos mal que como están listos, dijo un buen chorro de Fairi le voy a echar. Imaginaos la que le dio. Salía espuma por todos los botones de la lavadora. Menos mal que como muchos pavilados lo supo solucionar. Llamó a las vecinas del piso de al lado y de la fiesta de la espuma pudieron disfrutar. Esto es el cotiqueo puro y duro, ¿no? Sí, lo que le cuentas a un amigo no sabes si te lo van a decir pero te lo dicen al fin. Oye, ¿y esto está basado en historias reales o os inventáis un poquito? No, son cosas reales lo que igual se alargan un poco más, se exageran, pero la base está. ¿Por qué gusta tanto el paloteado? Pues qué sé yo, porque gusta, porque las ves bailar y parece... y gusta. No sé si por ver bailar o porque ponen aquí a parir a la gente del pueblo o qué. No, no, no somos tan malos. No. Oye, ¿han sacado algún conocido o algo en las anécdotas estas que cuentan o no? Sí, han sacado al curar, al alcalde, a todo. Después de que estuvieron toda mañana, venga a trabajar, vas tú a dar la vuelta al rancho, los tiras al suelo y se quedó la sartén más vacía que parecía que acababan de fregar. ¿Qué le ha pasado a usted que podría contarse aquí en el paloteado? Pues de momento, nada, absolutamente nada. ¿Y a la mujer, ahora que no nos escucha, tampoco? Tampoco. Tampoco, uy, aquí está quedando bien, ¿eh? Tampoco. O sea, aquí venimos a cotillear. Aquí venimos todos a ver si hablan de nosotros. ¿Y de ti han hablado o no? No, porque no se han enterado o porque no has hecho nada. Si quieres que no se enteren, no lo hagas. ¿De este han hablado alguna vez o no? Sí, sí. ¿Y qué han contado, por ejemplo, que me entere yo? Que te lo cuente, que te lo cuente. A ver, ¿de ti han contado alguna vez algo aquí o qué? Sí, una, una. ¿Y qué hiciste? A ver, para ser digno de estar en el paloteado. Tuve la... Soy entrenador de fútbol y tuve la fortuna de entrenar un año a dos equipos y los dos descendieron. Esto es como radiopatio, ¿no? Aquí todo el mundo se entera de los cotilleos. Sí, sí. Y en cuanto alguien hace una fechoría, ya directamente les decimos tú al paloteado. Un día, tu amigo Marro a conducir te quiso enseñar. Después de media hora intentando arrancar, te dio por preguntar. Pero Marro, algo va mal. Pero, a ver, María, para que el coche empiece a andar, el freno debes de dejar de pisar. Para que la espera sea más amena, vamos con un poco de publicidad. ¿Está usted apto con las inundaciones, sufica y sus animales? Le presentamos el nuevo manguitador, Mastres Aguatis. Con su nuevo diseño y fácil colocación, para ello será como no llevar nada. ¡No lo dudes y pongas en contacto con nosotros! ¿Qué es esto del paloteado? Para el que no tenga ni idea de qué es, ¿qué es el paloteado? El paloteado es un baile típico de esta zona, que cada pueblo tiene su propio baile y que es algo que nos une a los de Fustiñena, es algo que lo sentimos mucho. Es de agradecer que la gente nos esté esperando y que nos aplaudan y esto. Por mucho tiempo que vienes bailando, vienes aquí, te metes en el tablado y entonces te pone nervioso, claro, porque parece que es la primera vez que lo haces. Un incidente ha habido incluso, ¿no? Hemos visto. Bueno, sí, se rompen palos, pero eso es normal, porque claro, si no, no tiene gracia. Además a la gente le gusta que se rompan palos, que se partan, que se caigan. ¡Fiestas de San Martín de Hungría! ¡Fiestas de San Martín de Hungría! ¡Fiestas de San Martín de Hungría!